No creo posible el futuro separado. Y lo voy a decir por enésima vez. Argentina no puede solo, pero Chile tampoco puede solo. Quizás juntos podamos. Y claramente hoy día los desafíos de esta globalización son mayores todavía de las del siglo XIX. Cuando logramos la independencia, bueno, aquí algunos de nuestros países creyeron que podían solo y afirmar a los estados nacionales. Y creo que eso correspondió a una manera de ver las cosas en el siglo XIX que no es la que corresponde, diría. Hoy día lo que tenemos que hacer es la integración. Y tenemos que no solo llevar adelante este sueño del gobernador Gioja de este túnel de aguas negras, que va a conectar a esta provincia con la cuarta región de Chile, sino que además tenemos que abrir todos los puertos argentinos del siglo XXI y el siglo del Pacífico. Y Chile está en el Pacífico y Argentina tiene que estar en el Pacífico. Y Chile tiene que abrir a los puertos. El siglo XIX fue el siglo del Atlántico, pero eso ya terminó. O ya es lo que es. Ustedes tienen un gran estadista que fue Juan Domingo Perón que decía cuando lo grababan de Europa, bueno, es un museo, vale la pena. Pero el futuro está en el Asia. Y yo creo que Perón no se equivocó en eso y tampoco en otras cosas. ¿Cómo está el proyecto del túnel desde el punto de vista del gobierno? Bueno, yo creo que estamos listos. Estamos listos. Esto lo debe anunciar, y yo no me quiero anticipar, lo debe anunciar la presidenta Cristina Fernández con el presidente Piñera. Es lo que corresponde. Pero el gobernador Fugioja se anticipó y trabajaron duro acá. Aquí se trabajó seriamente. Están los estudios de ingeniería, están los estudios de geología. Tienen además en el presupuesto los fondos necesarios. Y se ha llegado a un acuerdo con Chile también para pagar después a lo que a nosotros nos corresponde. Pero bueno, esto es una obra pública, tiene que llamarse licitación. Y usted comprende que yo soy embajador. Yo por mí le diría, bueno, vamos luego. Mientras antes, mejor. Y porque yo creo que... Hay otra frase de Perón que te la voy a repetir. Argentina y Chile no suman. Multiplican. Perón que te la voy a repetir.